En esta presentación echaremos un vistazo a algunos de los componentes del estado de resultados de un fabricante, comparando y contrastando donde el estado de resultados de un fabricante puede diferir de una empresa de servicios o un comerciante, donde un fabricante, una empresa que hace el inventario, podría diferir de una empresa de servicios que no tiene inventario, o un comerciante que solo compra y vende inventario. En lugar de hacer que el inventario sea parte de eso, será el cálculo del costo de los bienes vendidos. Entonces, claramente, una de las diferencias que vamos a tener de un fabricante a una empresa de servicios estará relacionada con el inventario, y la principal diferencia entre las cuentas de inventario en el estado de resultados es el costo del inventario, el gasto relacionado con el inventario en el punto de venta, es decir, el costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, una empresa de servicios a menudo va a tener un estado de resultados de un solo paso en el que agrupamos los ingresos, y luego agrupamos todos los gastos, y restamos para obtener los ingresos netos de un comerciante que tiene inventario y un fabricante que hace inventario. También vamos a tener el costo de los bienes vendidos. El cálculo del costo de los bienes vendidos será muy similar, pero tendrá algunas diferencias que queremos señalar. De una empresa de comercialización a una empresa de fabricación, fórmula muy importante. Solo queremos memorizar esta fórmula. Usaremos esta fórmula de muchas maneras diferentes. Entonces, la empresa comercializadora, si pensamos primero en la empresa comercializadora y luego nos convertimos y decimos, Está bien, ¿qué tenemos que cambiar? Para ir a una empresa de fabricación a calcular el costo de los bienes vendidos para un comerciante, una empresa que solo compra y vende inventario, no hace el inventario. El cálculo del costo de los bienes vendidos sería el inventario inicial. ¿Cuál era el inventario al comienzo del periodo, al comienzo del mes o del año? Y luego vamos a añadir a ello las compras. Entonces, sabemos cuáles son las compras porque en realidad pagamos por el inventario que compramos y, por lo tanto, no hay una estimación real en términos de las compras que nos dé el costo de los bienes disponibles para la venta. Eso es lo que podríamos haber vendido durante el periodo de tiempo. Si es un mes, podríamos haber vendido esta cantidad de unidades. ¿Cuántos vendimos para hacer eso? Y esto es una especie de cálculo periódico. Y de nuevo podemos. Vamos a usar el cálculo del costo de los bienes, ya sea que usemos un sistema periódico o un sistema perpetuo, a menudo, pero observe cuando el formato es más un tipo de formato periódico, porque estamos diciendo que este es el costo de los bienes disponibles para la venta. Y luego vamos a restar el inventario final. Que podemos imaginar que obtuvimos a través de un conteo físico. Contamos el inventario al final como lo haríamos en un sistema de inventario periódico. Y por lo tanto, si este es el inventario que teníamos disponible para la venta, el inventario que podríamos haber vendido y este es el inventario que aún no hemos vendido, la diferencia entre esos dos es lo que hemos vendido en términos de costo, y ese va a ser el costo de los bienes vendidos, ese va a ser el gasto. Eso es lo que se reportará en el estado de resultados como un gasto, el gasto más importante para un comerciante o un fabricante, el costo del inventario que estamos vendiendo. Ahora, si nos fijamos en un fabricante, podemos decir, vale, ¿cómo podemos convertir esto? ¿Con el fin de tratar con un fabricante en lugar de un comerciante? Vamos a tener ese mismo inventario inicial, y luego, sin embargo, en lugar de tener compras, vamos a agregarle el costo de los bienes fabricados. Así que no compramos estos bienes, obviamente, si compramos los materiales, pero vamos a tener el costo de los bienes fabricados, que va a incluir lo que hicimos en términos no solo de materiales, sino de lo que hicimos en términos del trabajo que invertimos, la mano de obra directa y los gastos generales que se van a poner allí. Ahora bien, este número. ¿Podrías estar diciendo, bueno, de dónde vamos a sacar ese número? Vamos a tener que resolver eso a través de nuestro proceso de producción, y una vez que lo hagamos, sin embargo, este es el número que vamos a usar y no van a ser compras. Ahí es donde está la gran diferencia. Se puede ver que son básicamente, ya sabes, similares en el sentido de que las compras son obviamente la actividad que teníamos a través de nuestra empresa de comercialización y el fabricante. Lo que había sucedido es que no solo compramos materiales, sino que los convertimos en inventario. Ese es el costo de los bienes fabricados. Eso nos dará el costo de los bienes disponibles para la venta. Y luego vamos a hacer lo mismo, restando el inventario final de productos terminados. Entonces, lo que se ha completado en los productos terminados, y eso nos dará nuestro costo de los bienes vendidos. Como puedes ver, las dos fórmulas van a ser muy similares. Ahora tenga en cuenta que puede usar esta fórmula no solo para el cálculo del costo de los bienes vendidos. Quiero decir, si hay una pregunta sobre un libro, especialmente las preguntas de opción múltiple, a menudo manipularán las cosas. De modo que tendremos que resolver diferentes tipos de elementos aquí. Así que, y esa es una forma en que se puede usar una pregunta de opción múltiple para probar componentes conceptuales. Y así, nótese que cualquiera de estos aires, cualquiera de estos componentes de la fórmula, una pregunta de opción múltiple podría pedir. Por lo que la pregunta de opción múltiple podría darnos el inventario inicial, y no estar pidiendo el inventario inicial y darnos el resto de los datos. Lo que no queremos hacer es tratar de memorizar una fórmula para llegar al inventario inicial. Porque todo lo que estamos haciendo es ajustar el álgebra. Lo que queremos hacer es escribir esta fórmula y decir que, está bien, tenemos el costo de los bienes vendidos y podemos volver al inventario inicial. Lo mismo ocurriría si nos dieran toda esta información, pero no el costo de los bienes fabricados. No vamos a reescribir otra fórmula para averiguar cuál es el costo de los bienes fabricados. Vamos a usar esta fórmula y simplemente usar el álgebra para decir, está bien, esto es lo desconocido. Ahora sé todo lo demás. Esta es la incógnita. Por lo tanto, cualquier pregunta que esté relacionada con cualquiera de estos artículos también podría ser el fin del inventario. Lo único que quieres es poder escribir esta fórmula y luego aplicar lo que necesites. Y también hay que tener en cuenta, por supuesto, que se trata de un subtotal. Esta es una subcategoría. Así que a veces puedes, si quieres simplificar tu álgebra, entonces puedes eliminar este artículo, por ejemplo, el inventario inicial más el costo de los bienes vendidos, menos el inventario final nos da el costo de los bienes disponibles para la venta. Y luego, si haces eso, entonces pueden pedirte que te den los otros componentes, pueden eliminar cualquiera de estos y pedirte eso. Y lo que quieres hacer es simplemente escribir esta fórmula y decir, esta es la incógnita. No conozco ese. Así que ahora voy a hacer lo que tengo que hacer para que ese número sea correcto. Si conozco este número, si conozco este número, entonces puedo hacer lo que tengo que hacer para hacer que ese número sea lo que tiene que ser. Si miramos un ejemplo aquí, vamos a decir, si el inventario inicial resultó ser de 14,000, le vamos a agregar el costo de los bienes fabricados, lo que hicimos. Vamos a decir 200.000 aquí, eso nos da lo que está disponible. 214.000 ahora, por supuesto, nótese que estamos hablando de dólares cuando este es el costo de lo que ganamos aquí. Así que no estamos hablando de unidades. Vamos a tener que convertir eso a dólares. Y eso es un poco, ya sabes, algo que es más confuso de lo que podríamos pensar al principio. Pero luego tenemos el costo de los bienes disponibles para la venta, el costo de los bienes disponibles para la venta, y luego vamos a restar lo que aún está en el inventario final, que podemos obtener de un recuento físico. Ahora, de nuevo, este conteo físico es en dólares. Así que tenemos un valor de 12.000 dólares. La cuenta física estaría en unidades, que luego tendríamos que convertir de alguna manera a dólares. Si esta es la cantidad de dólares de inventario que teníamos disponible para la venta en el mes, y esta es la cantidad que aún no se ha vendido. La diferencia entre los dos entonces va a ser lo que se había vendido, que vamos a decir que es el costo de los bienes vendidos. Esto es entonces lo que se reportará en el estado de resultados, reduciendo las ventas brutas por el costo de los bienes vendidos para llegar a la utilidad bruta y finalmente a la utilidad neta. Este va a ser nuestro gasto más importante en la cuenta de resultados si somos fabricantes, porque va a ser el coste más alto. Por lo general, las cosas que hacemos, si hacemos cosas, van a ser el costo más alto de lo que hacemos. Y, por lo tanto, vamos a desglosarlo por separado la mayoría de las veces, y tener las ventas menos el costo de los bienes vendidos, lo que nos da esa subcategoría de ganancia bruta en el estado de resultados. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!